Hola, aquí Arrrrrr Cancamos Con la información, kids, qué gusto estar en este momento aquí con todos ustedes Estamos viendo historia, adelante Gael Vázquez, los micrófonos son tuyos Sí So, recordar como soa, a veces lo dice so, a veces lo dice su Gael Vázquez, recordando a Cristiano Ronaldo, qué gusto en este momento, cuánta gente hay Dios mío, pero por qué están tantos jugando Ese grito es de euforia y es de alegría, vamos viendo qué es lo que Barcos O centellas Estamos aquí en este momento en el pavimento, la línea blanca y la otra línea blanca Es la patrulla que está siguiendo el camino y no es amarillo Ahorita ya se convierte en amarillo y son las dos líneas Vemos estrellas por todos lados y vamos a ver si aparece el zombie o la zombie Ustedes digan qué es lo que vamos a hacer No se escucha No se escucha lo que estoy diciendo Vamos probando el micrófono Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Gael Vázquez, los micrófonos son tuyos Yo mejor me voy al bulmar Es momento de moverse Ahí en el pastito Ah, qué rico, cómo se antoja quedarse un momento en el pasto Tirarse y ver hacia el cielo y decir Qué rico descalzo Qué delicia Empezar a echar un coyotito Mejor conocido como una dormidita En este instante está moviendo su dedito izquierdo Gael Vázquez Intentando cruzar Vamos a ver qué es lo que hace Brinca, brinca la tablita Yo ya la brinqué Como dice Así es que brincando y se sale y se vuelve a meter Regresa en este momento La sirena se escucha Y es Gael Vázquez que está haciendo sus movimientos tácticos Hacia dónde nos dirigimos Gael Coméntanos, el micrófono es tuyo Hacia los hombros Vamos a ver si aparecen Ustedes que dicen amigos Estamos viendo historia Kids Gael Show Kids En este instante Suscríbanse al canal que es el momento Es el instante Es el aquí Es el ahora Porque vamos por todo Todos Así es Con total determinación Estamos viendo si los encontramos Se va a estacionar o no No aparece hasta el momento ninguno En cuanto a ustedes los vean Por favor Griten de felicidad Porque significo Un zombie Un zombie Ahí está El grito de las mujeres Un chiflito de los hombres Ahí está El guacamayo El guacamayito El guacamayito Ahí está moviéndose Es el zombie conocido como el titán de titanes Cuidado con él Porque si te agarra Te muerde la manita Y también la naricita Así es que ya oíste Aplícala de Usain Vol Corre Corre Vuela Vuela Y me acelero Porque como dicen nuestros amigos de Timbiriche Corro Vuelo Me acelero Para estar contigo Y vestir El cuerpo Ah No 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 Ya le cambiaste la letra Mejor Vámonos Ubicando Ahí estamos en la casa ¿Qué es lo que vemos? Lo primero es una macetita Hay plantitas Verdes y también con flores rosas Nos salimos Porque vemos el faro ¿Hacia dónde te diriges Gael? ¿Qué buscas? Un estacionamiento Eso que está verificando Gael Vamos a ver si ya lo encontró Dice que sí ¿Para qué lo vas a hacer? ¿A quién vas a estacionar? ¿A quién en este momento lo vas a dejar ahí? Cuéntanos El cuento Gael Los micrófonos son tuyos Pip 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 Es lo que suena Se escucha el claxon Porque dice Ya quiero entrar Es momento de descansar Porque la patrulla ha trabajado demasiado ¿A cuántos has capturado? Platícanos Ya no sé manejar Ya no saben manejar Y tampoco está sabiendo hablar ¿Qué está sucediendo damas y caballeros? ¿Qué le dieron? ¿Qué le dieron? Este niño Ni siquiera abre la puerta Parece ahí como que le cortaron Con un... Ahí está Ya Ya entró la patrulla Está dentro Pero está volcadita ¿Quién es el guapo que la va a mover? A ver Llámale a Himana Hulk O a alguno de los superhéroes Que sean fuertes ¡Ah caramba! Ya desapareció Que increíble Como le hiciste Cuéntanos ¡Ah! ¡Miren! Ahí está Acaba de aparecer Un autobús volando Y que se ha incrustado Directamente en la ventana Sí, se ha incrustado Esa es la palabra correcta Y lo decimos nuevamente Estamos... Ahora otra aparece Están volando los carros ¿Qué sucede? ¿Hacia dónde nos movemos? Aparece ahí La del aro Tengan cuidado Tengan cuidado Y corran por su vida Ahí aparece una cucaracha ¿O qué es eso? Una... ¿Qué es eso? Lo que aparece ahí ¡Ah no! Es la popa Es el cabello de él ¡Qué cabello! Está ahora metido en el sótano Y su cabellito sale Cuidado si una hormiguita En este momento aparece Y lo pisa Porque esa poposita No es poposita ¡Es un qué! ¡Es un cabellito! Los micrófonos son tuyos Gael Vázquez ¡Adelante! Yo mejor tengo el transporte aquí El transporte constantemente nos dice A dónde quieres ir Y es la ventaja Porque aquí sabemos Que está el cable bus Está el metro bus Está el metro Están los camiones Está el micro bus Y está mucha gente Que participa Y que vive Y que ama A toda la gente Y la llevan A diferentes lugares En este momento El camión azul Es el que se desplaza De un lado a otro Y aparece El patito De lado izquierdo Ahí lo ven Con unas chapitas rosas Ese patito ¿Qué está haciendo ahí? Gael Vázquez Los micrófonos son tuyos Ya voy a volver a mi casa Va a regresar a su casita Porque es momento de descansar El trabajo ha sido arduo Y nosotros también le decimos ¡Ah! Me está cayendo saliva Me está escupiendo en la cara Pero sigo Sigo narrando para ustedes Porque lo importante Está aquí Roblox Es uno de los juegos Más impactantes De todo el mundo Gracias Roblox Por existir Roblox Roblox A la bio A la baba A la bimbomba Chiquitibum Chiquitibum Bombita Sí que sí Gael Vázquez Dinos ¿Hacia dónde vas? Los micrófonos Son tuyos ¿Caso? Siempre hay un camino Porque se hace el camino al andar ¡Eh! ¿Aquí no es mi casa? No es su casa Desapareció ¡Llamen a todos! ¿Dónde está la casa? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué no aparece la casita? Díganme ¿Dónde está? Aquí en la ciudad de Topía Porque vemos árboles Vemos pasto Vemos otras casas Pero su casa ¿Su casa dónde está? ¿Dónde creen que esté Gael Vázquez? Los micrófonos son tuyos Ella me echó un clavado desde la ventana Viendo todo esto significa que ya la encontraste o no sabes dónde está tu casa Dinos con sinceridad, honestidad y franqueza Y ya la encontré ¡Ya la encontró! ¡Qué maravilla! Está la casa Y está llevando a ella Veamos cuánto tiempo vamos narrando Dinos Gael Vázquez ¡No!